por parte del Estado de su propio territorio, y eso creo que tiene que quedar muy claro. El dirigente cocalero Leonardo Loza aseguró que el control en el polígono 7 escapa de las manos de las seis federaciones del trópico y culpó a gente externa de la actividad ilícita. Yo siento que eso nos preocupa y está en toda su obligación, mi hermano Cáceres, de entrar a ese territorio y terminar, acabar, no sólo con la plantación de supuesta coca ilegal, sino con las pos de maceración. Eso no se puede permitir, eso no se puede admitir, eso tiene que ser sancionado. La Comisión del Tribunal de Defensa de los Derechos de la Naturaleza lamentó que la viceministra de Medio Ambiente se haya negado a proporcionar información. Que hacen grandes discursos a favor de la madre tierra y no hacen nada para protegerla efectivamente. Pero la viceministra no estuvo abierta ni nos atendió de una manera que nosotros habríamos esperado, pero le vamos a formular por escrito y serán públicas las preguntas para que nos entregue la información que nosotros necesitamos. Para la oposición, actitud asumida por autoridades de gobierno y dirigentes del CONISUR sentó un mal antecedente y generó más dudas. Yo creo que ha quedado muy claro para el imaginario de la ciudadanía boliviana que hay algo que están escondiendo dentro del polígono.